Familia queridísima, muchísimas gracias. Primero que todo, gracias por sintonizarnos, gracias por darle like, por suscribirse, por compartirlo, de verdad se los agradezco. Gracias por todos los comentarios, todos los leo y por supuesto, muchísimas gracias a la Cheto que sigue aquí, subida en el barco. Muy felices. Vamos a un programa súper especial. No se vayan. Bueno, me siento no solo contenta, pero feliz, pero bendecida, pero agradecida, pero emocionada, porque vamos a tener un programa, un par de programas muy especiales. Estoy con mis hermanas, con Maite Fernanda, Agrupación Pandora. Hola. Y Ilse y Mimi, Agrupación France. Aquí estamos. Ok, y entonces vamos a tener este programa que se llama, este primero se va a llamar Inesperado Tour. ¿Cómo nace Inesperado Tour? ¿De dónde vienen nuestros miedos, nuestras preocupaciones, etcétera? Entonces, me gustaría primero que todo preguntarles a las Flans, porque nosotras crecimos pensando que Flans era como las consentidas de Televisa, pero que las trataban divino, pero que viajaban en no sé qué. Y de repente pasa el tipo y nos enteramos en nuestras ahora conversaciones que no fue tanto así, muchachas. Pues que también le batallamos. Yo creo que era una época, y te voy a decir algo bien padre. Nos toca primeramente, gracias por invitarnos, qué padre estar aquí. Creo que fue una época donde quienes trabajábamos y nos iba bien, trabajábamos como perros. Hacíamos mucha promoción. Si bien éramos muy consentidas del público, al final del día tampoco nos lo pusieron fácil. Y gracias, gracias por eso, porque aprendimos a batallar y aprendimos a que las cosas cuestan. Y cuestan mucho esfuerzo y mucho trabajo. O sea, volvemos a lo mismo. Decía hace rato Ilse, afortunadas que disfrutamos nuestro trabajo, pero al final del día hay que tener disciplina para el trabajo, porque si no, no llegas a ningún lado. Tengo una pregunta. Necesito que me cuenten, y le cuenten al público sobre todo, cómo nació esa imagen de ustedes. Porque uno creería, ajá, tenían un stylist que no existía en aquella época, que la superprogramó para tú te vistes así, y tú así, y tú así. Me parece súper interesante y divertido que nos cuenten cómo nació su imagen. Oye, pues según yo, a nosotros nos invitó Ana Torroja, preciosa, ella no sabía la que le esperaba, a su casa, para ir a grabar. Entonces nos vamos en una Semana Santa, porque Ivonne y yo estudiábamos todavía, y nos vamos la Semana Santa, llegamos a casa en las afueras de Majada Onda, de Madrid, y Mildred, genia, le dice a Ana, oye, pues llévame con quien te cortó el pelo, llévanos a las tienditas donde te compraste la ropa, y pues entonces vamos ahí a explorar. Pero entonces, cabe mencionar que yo, cuando fuimos a España, yo pensé que la onda era como Pili y Mili, como Rocío Durcal cuando era jovencita. ¿Qué es eso? Pili y Mili eran estas... ¿Pero qué pensabas? O sea, que... Todo era fresita. Que todo era muy fresa, como... Como el... Como... The Sound of Music, ¿cómo se llama en español? Ajá, la novicia rebelde. La novicia rebelde. Yo me imaginé una España que era la que veníamos las películas de los sesentas, ¿no? Sí, principios de setenta. ¿Setentas? Setentas. Y entonces, a la hora que nosotros llegamos a Madrid, es una marcha y es un festejo de que ya no está Franco, que ya no estaba Franco hace mucho tiempo, pero entonces la palabra que ellos tenían era divertido. Y entonces la gente se vestía divertida, empezaban los punks en Inglaterra. A nosotros nos llevan a cortar el pelo, Mimi tiene el pelo oscuro, chinos, a todo lo que da, la rapan de aquí y ahorita los que salen rapados dices, hay niños de pecho, por favor, que nos dicen, ay, mira mi nuevo peinado. ¡Niños de pecho! Entonces aquí Mimi rapada, un copete acá, negro, planchado, planchado, entonces guapísima. Con una cosa aquí en la cabeza generalmente, ¿no? Luego me ponía cosas en la cabeza, sí. Y Boncita, que siempre le gustó Rod Stewart, entonces ella dijo que quería algo parado. Y yo soy castaña ceniza. Me dijeron, te vamos a hacer unas luces. Yo dije, perfecto, no hay problema. Me dejan rubia blanca, güera, demasiado exagerado. Yo tenía mi pelo acá, me lo cortan por aquí, yo sí me traumé, ocho horas de llorar y de que vuélvanme a poner mi color, con lo que yo no contaba era con que después de esas ocho horas extras, al siguiente baño se me iba a... A diluir un pico, un poco. Un poco, otra vez, quedé rubísima, ¿no? Y vamos a las diferentes tiendas. O sea, tu pelo normal es este color. No, el oscurito, el oscurito. El castanito, claro. El tinte por aquello del tinte para la cana prematura de los 20 años. Oye, pero cabe mencionar que lo que dice Ilse, no te creas que nadie llegó, no llegó Mildrede, a ella la ponen rubia, a ella le cortan. Fue totalmente ahí. Orgánico, lo dirían hoy. Es súper orgánico. Bueno, así va diciendo también el estilista, ¿no? Luego, a la hora de la ropa, pues llegamos con las mallas y que las sombreras y entonces hay una chica en una tienda en Serrano que se portó muy bien con nosotras y entonces Mildrede le dijo, oye, ¿no te vendrías a ayudarnos para vestirlas en las fotos? Y es la chica que aparece como maquillando o algo en la portada. Y luego el otro que era estilista de ahí, que no es el estilista que nos cortó el pelo, sino que otro que estaba ahí, este, que fue el que nos paró los pelos, porque él era el que dijo, no me gusta, le decía al fotógrafo, no me gusta cómo está, déjame hago mi versión, nos paran los pelos y Mimi diciendo, es que parece que hubiéramos estado cerca del boiler y nos explotó, ¿no? Y dijimos, bueno, pues va a ser unas fotos así y nada más, pero como que el peinado nos daba permiso de echar relajo, ¿no? Entonces, como que aprovechamos eso y entonces nos quedamos haciéndole al cuento así, llegamos acá. Oye, una anécdota, yo iba a la universidad, todas mis amigas tenían sus pelitos de sus colores. Antes de Flans, que fue, que llegué yo de, de Semana Santa, llego yo rubia con el pelo hasta acá, a la semana todas mis amigas ya traían el pelo rubio hasta acá. O sea, te copiaron. Y entonces yo feliz porque yo ya no me sentía tan. Tan rara. Tan rara, ¿no? La pena. Sí, entonces, entonces eso, digo, esas son de las tonteritas que pasaron, pero que me llamaron la atención. Fíjate que esa fue la pregunta que hiciste. Sí, sí, sí. Pero me parece súper interesante lo siguiente, fíjate, Flans era un programa de tele, inicialmente, familia, quiero que lo sepan, inicialmente era un programa de tele donde esta señorita de pelos chinos que tengo a mi derecha, era parte de este programa de tele, que eran cinco chavas que eran fans, pero como no, no se dejaba, no me acuerdo, había como una restricción de usar palabras anglosajonas o lo que sea, entonces nos dijeron, no, se puede poner fans. Yo trabajaba en la producción. Ah, tú no trabajabas, tú no trabajabas. No, no, yo no estaba en el programa, yo trabajaba en la producción, yo le hablé a Fernanda y le hablé a Mimi, estoy enterando. Oye, métete a este programa, o sea que, bueno, hacemos tres, cuatro pilotos bastante bien hechos, era un programa muy divertido, no sé por qué no lo autorizaron. Era divertido para nosotros, la verdad, porque los técnicos decían, es como un cachún cachún, pero chafa. Y yo, no, la verdad, yo los escuché, yo los escuché. Yo siento que era un programa que podía haber funcionado súper padre porque era, pues, todo lo que hacen los fans, al final del día, los fans son unos personajes maravillosos que hacen cualquier cantidad de aventuras para acercarse. Mimi era la fan metiche, metiche, tú siempre metichando, metichando, averiguando, yo era la cursi, 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 que hacía poemas y pastelitos. Totalmente. Y luego estaba, este, Ivonne, que era la que, qué papá. Ivonne era la rebelde, la, la que siempre daba la contra, lo cual. Lo cual es verdad. Sigue siendo. Este, y luego Amparín era como. Amparín era la miedosa, la nerviosita. Amparito, Amparito. No, Amparito era la más chiquita. Pero entonces no era Amparín. Sí, era Amparín. Amparín y Amparito. Amparín era como miedosa. Miedosa, nerviosa. Como timidona, nerviosa. Y Amparito, pues, era una niña. Ajá. Y entonces. Yo todavía no estaba. Arranca este programa. Bueno, no arranca. Hacemos estos pilotos donde yo estaba en la producción queriendo estar al frente. Quiero confesar. Sí, sí, sí. Yo lo que quería era estar en el programa. Pero, pues, ni modo. Me tuve que tragar mi ego y dije, pues, no, me callo. Porque sea tranquilita. Por eso, pero ¿por qué no dijiste? Sí. Porque soy productora nata, ¿ves? Ah, nata. Sí, sí, es verdad. Y yo, la verdad, en el fondo, yo quería cantar con ellos dos. Claro. O sea, yo quería hacer mi grupo de Pandora. Sí, sí. Porque cantábamos y nos gustaba y, pero nuestras papás nos dijeron que no, lo que tú quieras. Y yo a Fernanda, claro, mi tío Oscar, que en el programa de Fernanda, cuando la entrevisté, salió que mi tío Oscar, claro, todo me echaba la culpa, me es que Isabelita es una sonsacadora. Y si lo es. Oye, la señorita nunca dijo que no, ¿sabes lo que te digo? O sea, decía, bueno. Pero la señorita en esa época era más chiquita, ¿no? La señorita era una niña. Cuatro años representaban. Sí, sí, en esa época. Oye, pero entonces ella era la sonsacadora y tú tenías el sí bien fácil, man. No, no, Fernanda nunca dijo que no, dijo, claro, en el fondo éramos artistas todas. Sí, 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 es verdad. Y queríamos hacer cosas. Entonces, empieza este programa de televisión y de ahí nace, yo no sé cómo fue porque yo ya me salí, Fernanda se salió también porque ya íbamos a arrancar con Pandora. Sí. No sé qué pasó con el programa de televisión, yo ya no me acuerdo. Lo que pasó fue que tú hiciste uno, ya cuando se sale Fer, cuando se va. Pero yo hice uno regresando de España. Por eso, pero sí, sí seguía haciendo programa de televisión. Sí, la idea era, ¿seguían haciendo pilotos? Hicimos un piloto más, a Ilse todavía le tocó un piloto que se les vestía de pollo. Yo entré dos semanas antes de ir a grabar disco. O sea, a mí me estaban con que sí, no, sí, no. Hola, te presento a Mimi, te presento a Ivonne, súbete al avión. Así, así. Qué fuerte. Así, y así me ponía Mildred, güerita, qué valiente eres. Sí. Sí, sí, sí. Oye, pero también lo que decíamos hace un rato, también fue bien rápido también cómo nos entendimos y estuvo muy divertido. Pero efectivamente, este programa lo que pasó, quiero creer, es que eran puros chistes locales. Éramos puros chavos, porque había un montón de chavos. Estaba Memo y luego estuvo también Eugenio Derbez y estuvo... Y Juan Antonio. Juan Antonio, exacto. Y estaba muy divertido porque eran nuestros chistes locales. Alex Ibarra. Alex Ibarra. Entonces, poníamos en los scripts, en los guiones, nuestros chistes locales. A nadie le parecía gracioso más que a nosotros. Entonces, pues, el programa evidentemente nunca salió y vino el disco. Fue tan bonito el disco que evidentemente el programa quedó absolutamente en el olvido. El disco de Flans. Ajá. Ya cuando nos fuimos a grabar. Bien. Ahora, pausa ahí. Ahora ustedes, muchachos. Exacto. A ver. Entonces, yo voy a hacer como que no soy la Pandora, ¿eh? Exacto, exacto. Ah, correcto. Préstame un micrófono para pasarle a Maite. Ajá. ¿Vas? Entonces, nosotras. Tú venías de este programa. Ajá. ¿Verdad? Querías ser cantante. Queríamos. Yo me acuerdo que nos fuimos a España, ¿es correcto? Y de ahí hablamos y dijimos, Negris, vamos a cantar. Ah, se fueron ustedes dos a España. Correcto. Yo estaba en México y me hablan y me dicen, vamos a cantar, sí. Y entonces, ellas se fueron de viaje con amigas. Ah, de vacuación. Sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Nos fuimos de vacación. Sí, claro. Y entonces, yo en Flans veía como que no pasaba nada. Y seguíamos haciendo programas pilotos y más programas pilotos y más programas pilotos. Y yo siempre a escondidas de mis papás. Hasta que, por tu culpa, me cachó mi mamá. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque un día pasa por mí, pasaste por mí. Estamos hablando de familia de 1983. Gracias. Cuatro. O cuatro, ok. Pasaste por mí y entonces tocaste el claxon y salió mi mamá por la ventana. Entonces, señora, hola, sabrá Dios. Oiga, ¿no está Fernanda? No, no está. No sabe si ya se fue a Televisa al ensayo, a la grabación, a Jol. Las mentiras tienen patas cortas. Mi mamá se aventó por la ventana. Con dorito plop. Entonces, cuando regresé, ¿me puedes decir? ¿Me puedes decir en qué estás metido? No sabía yo eso. Entonces, pues ya le dije, ma, pues es que estoy en un programa piloto, no sé qué, no sé qué. Te vas a hacer como esas, o sea, ¿sabes? Tenía muy mala fama de que las artistas eran muy... Y no es cierto, o sea, qué pena hasta decirlo. Sí. A ver, claro. Le daba terror que su hija volara y estuviera en la faranduleada. En fin. Y luego ya cuando me hablan ustedes de España, dije, sí, lo de Flans ni se define. Y yo ya sí, definitivamente, cuando regresen, platicamos y platicamos. Oigan, pero yo sí quiero preguntar. Ustedes estaban en España, ustedes dos de vacaciones con amigas. ¿Y en qué momento, por qué fue de España que le hablaron a Fernanda? ¿Alguien les dijo niñas pierden su tiempo o alguien las invitó a hacer algo ya a nivel más formal? No, 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 no. No. Fíjate que también estás con una historia diferente. Mi papá, igual que los papás de Fer, mis papás, lo veían esto de la artistiada como la prostitución total. O sea, voy a ver a mis hijas y mis amigas de la universidad. Y que sí, se presta. Si realmente lo quieres hacer, pero como en cualquier... Yo les voy a decir por qué canto yo y creo que ya lo he contado. Un día me ve llegar, yo trabajaba en un colegio de padres, de curas, ¿ok? Entonces, me ve llegar un padre, que no me acuerdo el nombre desafortunadamente, y dice, Maite, irlandés, Maite, estás... yo te veo triste. Y le dije, ay, padre, es que estoy medio aburrida, mano, quiero cantar y mis papás no me dejan. ¿Pero por qué no te dejan? Ah, pues no me dejan porque dicen que este negocio, que nos vamos a prostituir, y que es un negocio que no está bien visto, que no sé qué, que es un ambiente muy difícil. Y me dijo la frase, junto con tu mamá. O sea, tu mamá tuvo que ver y el cura tuvo que ver. Y me dice, Maite, ambientes duros, hasta en el mío. Hasta en el mío. ¿Quién te dijo eso? El padre, que no me acuerdo el nombre, que lo bendigo. Así como bendigo a la madre, a la tía Lucha, que me dijo, aquí no hay... Maite, ¿estás consciente de que en esta carrera no hay suplentes? ¿Y cómo nos ha servido eso? Oye, clave, el padre este... Y entonces yo quedé, wow. Entonces, como nuestros papás no nos dejaban... Yo soy una persona que cuando digo, quiero es quiero. No, no es medio extintas. Ay, no. Isabel no. Ya Isabel, mi papá se ponía malote de cómo pasó, ni nada. Y lloraba. Me chantajeaba mi papá y yo me dejaba. Sí, y me decía mi papá, ¿y tú, Maite? Y yo le decía, o sea, callada de no voy a flaquear, no voy a entrar. Entonces, fui por mi papá. Le dije, papacito de mi vida y de mi amor, te invito un... Voy a decir, ¿puedo decir un comercial? Sí. Por favor. Te invito a Sunborns. Sunborns era un lugar muy chiquito, de mesas muy pegadas. Dije, aquí no va a poder decir ni Maite, ni llorar, ni nada. ¿No? ¿No armaba pancho? Pero siempre era, pero ¿cómo? Y no me hagan esto. Yo no las eduqué para esto. Ra, 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 ¿no? Entonces, lo llevé a Sunborns, muy pegaditos. Y le dije, papito lindo, yo tenía 22 años. Papi, este, mira. Yo en mi casa, esperando a que la señorita nos sacara el permiso. Papi, yo, tú ya, tú ya hiciste tu vida. Yo soy responsable de mi vida. Y si yo no hago lo que yo quiero hacer, pues yo creo que va a tener una vida muy desafortunada. Y me dice, tienes toda la razón. Y yo, los ojos se me abrieron así. No lloró, ni dijo nada. Dice, si en la vida, si en la vida tú no haces lo que tú quieres, vas cargando un costal que cada día se llena de más piedras y pesa más. ¿Por qué decía esto? Porque tanto su papá como mi papá eran verdaderos artistas. Solo que no los dejaron. Igual y tititos, como que se repitió la historia. Y nosotros, como que, quizás se prestó más en la época, vete a saber, ¿no? Y, bumba, Fer le dijo a su papá otra cosa. Me gusta lo que le dijiste a tu papá. Cuéntalo que tú le dijiste. Yo también me lo llevé a comer a un restaurante, en donde él comía muy habitualmente. Entonces, este... ¿Él y yo solitos? Él y yo. Y entonces, pues, a él le volvió a decir... ¿Tendrías qué, María Fernanda? ¿17 años? ¿17 años? ¿17 años? Ok. Amo su inocencia. ¿17 años? Es correcto. Y entonces, ya comimos y le dije, pa, es que yo quiero cantar. Y es que ese ambiente, y es que a mí me da terror y no sé qué. Fíjate que él sí intentó ser artista, sí se vino de San Luis Potosí a empezar una carrera artística. Y algo le pasó, estoy segura. Vio el nombre y se llamó algo así como Jorge Bustamante. Bustamante. No, algo así. Ajá. En fin, y sí estuvo en la XCW, bla, bla, bla. Pero no, se acabó regresando a San Luis y nunca me supe bien a bien su historia. Nunca, nunca me la contó. Pero estamos seguras que algo le pasó. Porque reculó, ahora sí que nunca mejor dicho, reculó y dijo, mejor me regreso a San Luis. Se fue a San Luis. Reculó ese charpa atrás. Nueva palabra, recular. Entre otras cosas, era el mayor de nueve hermanos. Ya había muerto mi abuelo. Entonces mi papá era como que, pues sí, el mayor. El mayor de la casa. Ya era novio entonces también de mi mamá. Entonces yo no sé si mi mamá también le dijo así, las obligaciones en casa. En fin, pero. ¿Nunca le preguntaste, Fernanda? No, no, y qué tonta. Ni preguntar. Ni preguntar así con los papás. Sí, caray. Pero perdón, no, Fernanda tenía una gran relación con su papá. O sea, yo también. Sí, es algo que estoy segura que le podías haber preguntado, oye, pa, ¿qué te pasó? Y te podía haber contado la verdad, ¿eh? Pues sí, seguramente. Y entonces, pues ya le dije que quería cantar y no sé qué. Que no, y que no, y que no, y que no. Es que ese ambiente. Y entonces yo le dije, pa, es que si tú dudas de mí, tú dudas de ti. Tómale. Salió psicóloga. Tómale. Sí, se quedó callado y me dijo. Ya que te digo. Muy abusada. Ok, entonces. Entonces, yo le saco el permiso este a mi padre, llego con y se le digo, ya vamos a cantar, ya nos dejaron, ya nos dejaron, ¿cómo? Sí, ¿sabes? Entonces, en lo que se aclaraba un poco lo de... ¿Cómo se llamaba el programa? Flans. Flans. ¿Flan? Flans. Sí. No, no. Siempre fue Flans. Flans. En lo que se arreglaba el programa de Flans, que si Isabel estaba en la producción, no estaba. Isabel y yo nos fuimos a Inglaterra a estudiar inglés un año y fuimos muy felices con un señor que descansa en paz, que para nosotros fue nuestro segundo papá, que se llamaba Paco Valencia. Y entonces dijimos, oye, Isabelita, ¿por qué no nos vamos a España? Que más que es que la vida está, es divina la vida. Vámonos a España con mi tío Paquito, cuatro meses, bueno, el tiempo que sea necesario, ¿no? A verlo, a platicarle, porque él sí nos apoyaba. Él sí decía, es que tienen que cantar, o sea, cantan muy bien, tienen que cantar. Nos fuimos con él y ¿qué creen? En este viaje, yo les tengo que confesar, que mi hermana se liga al azafato de Iberia. Un hombre guapetón, un hombre guapetón, ¿por qué no? Es que vamos a aclarar una cosa, hay uniformes que agrandan enormemente, engrandecen a la personalidad, entonces este steward, que con su traje de steward de Iberia, porque era Iberia, se veía guapetón, guapetón, ya cuando llegó de civil, pero bueno, el caso es que llegamos a Madrid, una amiga nuestra, cuando nos fuimos dijo, oye, llámele a un gran amigo mío que canta increíble y compone increíble, que se llama Arnaldo Zúñiga, llámenlo, búsquenlo. Entonces, yo que era una, bueno, yo era una mujer con una autoestima así, yo no buscaba pero ni a mí, ni a mí misma, entiéndeme. Buscábamos a Arnaldo, nunca. Y al tercer día, como de, ¿no? Al tercer día, invita el azafato a Isabel, pues ni modo, por default la hermana, pues ¿y cómo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y nos invita al Café del Oriente. Y vamos al Café del Oriente, por supuesto, cuando llegué de civil, que es lo que está diciendo, el aeromozo, Isabel dijo, perdió sus puntos, Isabel dijo, oh, mi God, y de repente, yo se había, yo se había escuchado. Oye, Isabel en la cajuela con un traje de bombero, wey, Isabel con un traje de policía así en la cajuela. Sí, el de mecánico. No, ¿sabes qué? La gorrita de Stewart y el chaquito. Ya le pasó dos veces a esta vieja. Ya me pasó dos. Entonces, este, lleguamos y por supuesto que perdió muchos puntos el señor de aeromozo y yo había visto a Arnaldo, lo había visto en portadas de los LPs, ¿no? Que teníamos. Ajá. Éramos fans de Arnaldo. Exacto, exacto. Y yo había visto sus ojos, yo creo que lo más bonito que tiene Arnaldo es su mirada, fíjate, si te fijas, bueno, para mí Arnaldo lo ves los ojos y entonces estamos ahí en el Café del Oriente, yo echa, velana, incómoda, ¿verdad? Y dice Isabel, oye, Maite, ¿no es ese Arnaldo? No, es que no. Te lo prometo. Te lo juro. Te lo prometo como que te lo estoy contando. Y le busco la mirada y digo, sí, pero con una certeza. Y todavía me dice, ¿estás segura? Porque voy a echar un papelazo. Está con el date, ¿de acuerdo? Te prometo. Y Arnaldo con su date. Y Arnaldo con una francesa. Y le digo, sí es, te prometo que sí es. Y se para porque Isabel no conoce la vergüenza. Por eso digo que Isabel es sin vergüenza, no por mala, es que no tiene vergüenza. No conoce la vergüenza, ¿verdad? Entonces está sin vergüenza, no mala, sin vergüenza. Se para y le dice, perdón, ¿tú eres Arnaldo? Y le dice, pues sí, ¿ya sabes cómo es él? Pues sí, ¿no? Era, Arnaldo era un hombre de guitarra de espaldas, chanclas, sin zapato, muy bohemio. Muy rico, muy rico. Sí, él dice, es que somos las mexicanas que te estamos buscando. ¿Cómo? ¿Son las amigas de Cucueste? Sí. ¡Oh! Airo Mosso, fuera. Y francesa, pues quién sabe dónde. ¿Qué tal que acabaron de pareja? ¿No? El steward de Iberia y la francesa. Yo ya estaba platicando a nosotros, ¿verdad? Exacto. Nos juntamos, Arnaldo, Isabel y yo, de ahí a cantar, ocho de la mañana cantando, y no nos volvimos a separar en cuatro meses. Y entonces en esos cuatro meses le hablábamos a Fernanda, porque seguía en flans. Fernanda tenía que acabar su ciclo de flans, y le hablábamos a Legrita, pues, ¿qué hacemos? ¿Vas a querer cantar o no? Sí. Y entonces por eso desde España se le llamó a él, el Negrita, pues vamos a cantar. ¿No? De ahí conocimos a Arnaldo. Arnaldo se viene a México, empieza a escribir el Cómo te da amor en mi casa, en la casa de mis papás, en el piano, empieza a escribir las primeras notas del Cómo te da amor. Pues sí, porque éramos, nos volvimos hermanos. Imagínate, cuatro meses pegados como la... Basta decirte que yo chocaba con Arnaldo brutalmente, porque Arnaldo es muy impositivo. ¿No? Arnaldo es, quiero hacer esto y vamos, vas a comer huevos revueltos con chicharrón. Chicharrón. Pues yo no quiero, oye, pues yo no quiero. Pues lo vas a comer, pues yo no quiero. O sea, no sabes, éramos como hermanos peleoneros, pero fue una época muy bonita y que salió el Cómo te da amor. Es que digo que Dios escribe, de verdad. Ok. Y entonces, sale Pandora. ¿Qué pensaron ustedes cuando salimos nosotras? Porque al final del día, tú ya sabías de nosotras, pero tú no. No, yo también. ¿Ah, sí? Yo también. ¿Qué sabías? Cuando fuimos a... O sea, nosotros grabamos en Semana Santa, ustedes llegaron despuesito de nosotros. Y entonces yo sé por Mildred y por las chicas de que ustedes son un grupo también de tres que se va a llamar Trébol. Trébol. Se llamábamos Trébol. Y entonces nos decían, es que ahí era algo chistoso que decíamos, Ivonne y yo, de que las Pandora van a, perdón, Trébol cantan bonito, nosotros vamos a hacer más espectáculo. Y entonces volteaba yo a ver a Ivonne y entonces Ivonne me decía, vamos a hacer más espectáculo, que ni siquiera sabíamos qué quería decir eso, ¿no? Pero sí, esa era una de las cosas era, son, nos queríamos mucho porque nos teníamos muchos años, digo, la güerita tenía poco, pero... Pero contigo llevábamos muchos años. Conmigo muchos años y nos queríamos, nos respetábamos, cantábamos mucho y lo que sí decíamos era, este es un grupo mucho más melódico vocal y nosotros vamos a bailar y echar desmadre un poco. A ver, yo tengo una pregunta para ti. Porque... Perdón, cambió el nombre de Trébol, Trébol nos puso nuestro padrino, un señor maravilloso, Pedro Vargas, precioso artista del siglo pasado. Sí. Este, él siempre creyó en nosotras, era amigo de mis papás, de nuestros papás y siempre creyó... Compadre de Oscar, directamente. Siempre, siempre creyó en nosotras y cuando supo que íbamos a cantar, porque hicimos un disco, eso es otra historia, un disco para Navidad, dijo, estas niñas se llaman Trébol. Al llegar allá, a España, Miguel Blasco dijo, Trébol no, Trébol hay leche, vaquitas, y él, que era director de la Emmy Capital, Luis Moyano, estaba leyendo sobre la mitología griega y lee la historia de Pandora, la mujer de la Pandora, que ya la sabemos todos, y Pandora, y nos llaman y se van a llamar Pandora. Oye, pero ya estaban ustedes grabando cuando les ponen Pandora. ¡Ya estábamos grabando! Y termina de decir el Pandora que dijiste tú en Monterrey, que es bonita, que yo no sabía. ¿Qué? Al final de la caja... Ah, la caja sale todo y al final lo que se queda dentro de la caja de Pandora es la esperanza. Es precioso eso. Oye, pero nos queríamos llamar Matiz, ¿eh? ¿Sí? Yo me acuerdo que había ahí una estrella floje, Trébol no, pero sí, entonces nos queremos llamar Matiz y Pandora. Nos gustó. Matiz, pues Pandora, pues Matiz, pues Pandora. ¿Y te ubicas hoy diferente? No. Claro que no. Mira, y qué chistoso que hay en un grupo Matiz. Exacto, y que queremos tanto. Tú que eras más Pandora, porque vocalmente eres mucho más nosotros, de que te gustan las armonías. Sí, y es más baladista, muy baladista. El género, exacto. ¿Te costó trabajo vernos? O sea, nos veías y decías, híjole, si me hubiera gustado estar ahí o estabas muy rayada con flantes. Fíjate que fue cuando entramos por primera vez. Nosotros opinamos que ella sí hubiera deseado estar ahí. Pero ya se me hizo, qué fregonería, o sea, qué bonita la vida. Mira, fíjate que a mí me pasó algo. Yo, muy baladista, muy, muy acomodada en este género y muy, para mí, totalmente natural. Y sobre todo a mí me pasó algo, que durante toda mi infancia, mi adolescencia, yo nunca había cantado también en armonía como con esta señora. Y era, o sea, en particular Fernández y yo, cuando nos tocaba cantar juntas, era una cosa bárbara. Y eso es lo que yo decía, guau, ¿cómo voy a lograr? Que ni siquiera te lo planteabas, pero sí, sí había una parte de mí. Y cuando entramos al estudio de grabación, Ilse, Ivonne y yo, que cantamos por primera vez y nos escuchamos juntas. Oye, ojo, llevaba dos semanas. ¡Ilse! ¡Impresionante! ¡En su vida habían cantado juntas! Eso lo vi en la entrevista que le hiciste a la mamá, la mamá es la Mimi, que ustedes ya se conocían porque llevaban cantando desde chiquitas. A ver, hello. Sí, bueno. Y aquí, qué suerte la nuestra, porque nunca cantamos juntas, nunca cantamos juntas. ¡Notable! ¡Nunca! ¡No, no, no! Dios, ¿por qué una vez más? Y a mí me hicieron una prueba con Amparín y que no te vayas con las voces de las demás, pero ni así, creo que así fue la única vez que llegamos a cantar juntas, pero de ahí nunca más hasta el estudio. Y hace poquito platicaba yo esto, que me preguntaron cómo fue ese momento, y ese momento, porque además, sí, yo tenía muchos años de cantar y habíamos hecho muchos jingles y cantábamos muchísimo, bla, 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 pero el estar en un grupo vocal donde las tres fuéramos igual de importantes y donde tuviéramos que empatar, yo no lo sabía, porque yo cantaba con ustedes, o cantaba con la fe, o cantaba con José Juan, mi hermano, que también era un tema muy, muy melódico y muy bonito. Y de repente, cuando empezamos a cantar, se los juro por Dios, y esto es real, nadie le dijo a la güerita, tú vas a ser la primera voz, y la voz muy, muy distintiva de Flans, nadie le dijo a Ivón, tú te vas a ir a bailar allá arriba con tu voz agudita, bla, 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 nadie me dijo a mí, tú vas a ser la rinconera, pero por alguna extraña razón, o sea, nos volteamos a ver. Estamos hablando vocalmente. Vocalmente rinconeras. Que se aclare. Nos volteamos a ver, entramos a cantar, entró Ilse a cantar, canta esa primera voz. Ivón y yo. ¿Cuál fue la primera rola que grabaron? Oye, la primera en coro, en coro, fue Te Quiero, Te Quiero, y yo también cuando escuché los coros de Te Quiero, Te Quiero, esa es la única canción de Flans que tengo en mi celular. Amo esa canción. Oye, pero te digo que pasa algo, entra Ilse a cantar, porque cantábamos en aquel momento, era diferente las maneras de cantar, y de repente cantábamos juntas, pero Ilse entró, cantaba la primera voz, la voz guía, que es esa primera voz, y entramos Ivón y yo a hacer las armonías, y fue una cosa así. ¿Y metadas por ustedes? ¿Nadie las estaba guiando? Nadie. Ellas siempre eran las. Éramos nosotras. Pero cuando entramos, pero nos volteábamos a ver de tú, ni siquiera decir un poco lo que pasa ahora, tú vas para allá, yo para acá, no, salió naturalito, y entonces Ivón y yo abrazamos esta primera voz de la señora, que nunca había estado en nuestro grabación, pero lo tenía, lo tenía, y ese color de voz que tenía esta mujer, que tiene esta mujer, este color de voz, se abrazó junto con los colores de voz totalmente diferentes de Ivón y mío, y fue, ahí sí, odio esta palabra, pero fue mágico, ¿eh? Oye, yo no sé qué canción fue la primera que grabamos nosotras, ¿se acuerdan? Creo que esa fue la primera. Porque esa canción la cantábamos las tres, pum, 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 en las bohemias, y de repente Maite, canta, canta tú, y dije, no, 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 es que esta canción, nosotros la cantamos las tres juntas, pues no, ahora no, y fue tan difícil momento, fue un momento como, espérenme, es que nosotros cantamos juntas, nadie, no cantábamos solistas ni una sola canción, siempre la repartíamos, pues no, ¿se acuerdan que nos fuimos a un baño a llorar? Lejos de ustedes de decir que mágico, nosotros nos fuimos a un baño a llorar, a decir, nos están quitando la piel de trébol. Bueno, ¿qué éramos? Nosotros también lloramos, ¿eh? Sí, uno llora mucho, pero por diferentes cosas. ¿Por qué lloraron? Para nosotros era nuevo, el cómo empatar a nuestras voces, y para ustedes se saquen las de la zona de confort, pero nosotros llorábamos por, punto número uno, por las jornadas tan cañonas. Pero vocalmente hablando, haz de cuenta de que era esto de que yo todavía no sabía ni cuál era mi estilo, y entonces vas a cantar canciones pop, ¿qué quiere decir eso? Ni idea. Pero entonces, ¿te conocí en un bazar? Yo, te conocí en un bazar, un sab... No, 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 Ilse, acórtalo. Exacto. Acórtalo. ¿Quién les dirigió ese primer disco? Mariano Pérez. ¡Ay, qué adorable! Precioso Mariano Pérez. Entonces, pues, córtalo, córtalo. Ok, yo, virgen, pues, córtame lo que quieras, pero la señora, señora voz, Mimí, lo estás cantando demasiado, o sea, necesitamos esto. No, no, necesitamos esto, y Mimí, es que Mimí tenía una expresión, que ya no me acuerdo cuál era, de, me están pidiendo que cante como un artista que no sé quién era, y Mimí con toda esa potencia de voz, con todo ese, no, Mimí, nada más queremos de aquí para acá, las frustradas que se pegaba a la mamá, las frustradas, ahí te encargo. No controles, o sea, ya estoy viendo, te conocí en un bazar. Y yo era, no controles mi forma de vestir. No controles, porque el doctor... No, no es este, no, no, no me van a dejar mentir, pero Ivonne es un personaje difícil de convivir. Ivonne es un personaje, su esencia es, es tan única que no creo que haya sido fácil una convivencia con Ivonne. Pero ahí era fácil. Háblenme con sinceridad. Ahí era fácil, porque éramos, éramos muy jovencitas, éramos muy jovencitas, ya después, fue después, fue después de que... Y la tuya y yo la convivimos. Que fue después, sí, claro, por eso lo digo, por eso lo digo, no era, no era, hijo, era muy tajante, pero entonces, ¿qué pasó después? Sí, pero no, eh, ojo, porque es, es como una persona que se ve muy fuerte, pero es suavecita, o sea, Ivonne es suavecita. Lo que pasa es que en una de esas dices, ¿qué tal si hacemos esto? Y Ivonne te dice, no, pero en suave sonrisa, no, oye, pero no. ¿Y no las acabas de ahí? Y en los últimos años, más bien lindísima, porque fue lo que ustedes digan, lo que ustedes digan, lo que ustedes digan. Ahora, tú la supiste manejar muy bien. Ah, no, sí. Tú, más complicado. Yo, más, yo más, un poquito más complicado, sí. Correcto. Bueno, lo que pasa es que hay que, hay personalidades, pero además de eso, hay personalidades que al final del día todo se trata de manejar la empatía a niveles importantes. Hay gente muy fácil, con personalidades tal vez, y no, no quiero decir ni fácil ni difícil, hay personalidades que son un poquito más llevaderas, un poquito más que fluyen y hay personalidades muy fuertes, hay mujeres muy, muy fuertes. Y si no manejas una empatía particular y te pones en el entendido de que hay que manejarla y no siempre se puede, y en el caso de Ivonne es eso, no es que hay que darle el avión, con Ivonne hay que poquito y de lejitos, porque así es ella y es parte de su personalidad. Por eso, pero en el camino de aprenderlo, ¿fue complicado? Fue laborioso, yo creo que fue laborioso, y es nada más ponerte en lugar, no siempre sale, no siempre sale, pero es un tema laborioso. Pero como dice Ilse, al final del día, Ivonne es un ser muy, muy, muy dulce, es dulce, es dulce, y entonces tal vez ella misma por esa dulzura pone una raya de dureza para que no pasen ahí, y hay que respetar ese tema, ¿no? Dulce e independiente, ¿no? Muy, 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 ultra sensible. Ah, fíjate. Ultra sensible. Y acá en esta área, también nuestro convivio, pues tuvo sus complicaciones, a pesar de que somos hermanas y primas. Oye, pero más complicado siendo hermanas y primas, ¿no? Porque entra, digo, nosotros nos convertimos en hermanas, primas, esposas, hijas, madres, pero ustedes que ya traían esta parte familiar es más complicado, ¿no? ¿Cómo siente? No. No. Crip. No, no es clip, clip. No, lo estoy pensando. Yo también me quedé pensando. Mira, te voy a decir algo muy, muy, suena medio clasista y no lo es. Cuando tú estás con alguien que tiene los mismos valores y educación que tú, ya llevas el 50% ganado. Pero nosotros no teníamos así, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Sí, 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 valores, entonces, por ejemplo, ¿qué explicarte? No, no voy a poner nombres, pero de repente me he pasado de estar con gente que dice que palabras muy antisonantes, que a mí no me gustan, en lo particular. Hombre, en una conversación con amigas, sí, pero en así, al aire, ¿no? ¿No? Yo no hubiese podido tener eso, o sea, o ciertos detallitos tontos. Entonces, no, no fue complicado. No fue complicado, luego a Fer le cayó la fama, que sí le complicó la vida. ¿Verdad, Negrita? Sí, a mí no me encantó la fama. Ni le gusta, hasta hoy, creo yo. No, pero aprendí a vivir, aprendí a vivir con ella. Sentías que se metían en tu vida. Sí, que se me fue mi independencia y yo soy un ser. ¿Y se te fue? Pues todos, todos somos independientes. Sí, pero hay gente que ama. Y a Isayamae les costó mi independencia, o sea, Fer, vente para la foto. Y yo ya había, yo ya estaba en el coche, digo, no me llamen, yo ya me había ido al coche, no quedé mal con nadie y me lo fueron entendiendo. Y te juro que soy absolutamente agradecida y quien se acerque conmigo, voy a ser amable y lo digo, pero lo juro por mis hijas, voy a ser amable, pero no voy pavoneándome para que me vea la gente jamás, jamás de los jamáses. Yo tampoco pavoneándome, yo voy normal, caminando por la vida, una foto sí, porque yo traigo este concepto de parte de mi trabajo, es si salgo de mi casa, la gente tiene derecho a acercarse a mí, hombre, no, no, a agredirme ni a nada, porque si le pones un alto, pero más de una foto, claro que sí, ese es mi concepto, es parte de mi trabajo. El mío también, ¿eh? Ahora, te voy a decir. Pues mira, me voy por. He conocido, ahora que estoy haciendo entrevistas y todo esto, y que me adentro mucho más en el ser humano, muchos artistas son como Fernanda, que les gusta, no les gusta ser invadidos en el momento en que no están de Fernanda de Pandora, tú tampoco, conozco mucha gente que no, que no le gusta, este. Es que soy más extrovertida, pero a mí tampoco me gusta. Vaya, es que yo lo veo, yo lo veo muy normal, y no me molesta, ni me estorba, ni mucho menos, tampoco voy por la vida diciendo, hola, soy, como el que subí, que decía. Oye, te puedo hacer una foto, no, 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 no. Y ahora que lo estás diciendo, yo creo que algo ya, y con esto un poco cerramos el tema, yo creo que parte de lo que a Ivonne, o sea, en ese sentido, yo creo que parte de lo que a Ivonne le costó, le pesaba mucho, era la parte público. O sea, ella amaba estar arriba del escenario, qué padre cantar con nosotras, independientemente que ella tuviera sus gustos musicales y lo que fuera, una cuota muy responsable en su trabajo, pero el tema de, de hecho en el escenario, le costaba acercarse al público en el escenario, ¿sabes? Sentía invadida esa parte, evidentemente mucho más clavado que tú, pero yo creo que es un poco de eso, y lo que dices tú, que le pasa a muchos artistas, que dicen, ya te canté, ya te entregué, ya me voy. Ya me di enterita. Yo me acuerdo un día que me cayó en las muelas, me acuerdo un día que me encontré, nos encontramos en Canadá, en un semáforo, a John Travolta. No, no era un semáforo en un restaurante. No, fue en un semáforo, estaba a punto de cruzar la calle. Fue el Rocky. No, no, no. Bueno, ya, da igual, John Travolta. Encontraste a John Travolta. Y... Jean-Claude Van Damme. Mi, mi cuñada, mi cuñada me... Ay, ay, John Travolta, así que ahí me muero por un autógrafo. Y le digo, yo soy artista. Ahí le dije, ay, voy a pedirle un autógrafo, ahí vengo. Ahí vengo, ahí voy, y voy y me acerco y le digo, hola, ¿qué tal? Este, ¿me podrías regalar tu autógrafo? Y su respuesta fue, no, estoy de vacaciones. Me cayó tan mal. Dije, bueno, este señor, ¿cómo que estoy de vacaciones? Los artistas no tenemos vacaciones. Eso jamás. ¿Me entiendes? No, los artistas no tenemos vacaciones. Los artistas, a ver, que no se metan a mi casa o a mi cuarto o a mi parte donde estoy yo en él, ¿sabes? Pero me cayó... Y ahí me cayó... Te estoy hablando de hace muchísimos años, ¿eh? Y dije, ¿qué respuesta más fea para alguien que está queriendo... Ya a José, mi hijo, le pasó también con alguien más. De entrada se te cae el artista. A mí ya yo en Travolta nunca me cayó bien. Pero siento que es parte de tu trabajo el ser amable, ¿eh? Que esto es de vacaciones. Entonces, métete a un barco, vete a la mitad del mar y ahí que nadie te moleste. ¿Me explicó? Esa era mi visión. Y de repente, ahora me encuentro con que hay muchísima gente que le pasa eso. Que sentirse esta poca privacidad le cuesta mucho trabajo. Y es un poco... Para mí me suena un poco como ilógico porque dices, ajá, pero si tu trabajo es parte de estar arriba de un escenario y ser público. Pero al final, es tu esencia y tu personalidad. Y que hay que entenderla. Y no tienes siempre buenos días, o sea... No, claro que no, claro que no. El otro día yo venía llorando en un elevador después de ver a un doctor, llore y llore en el elevador. Y entonces, ¡tú eres la de Pandora! Te quieres morir. Y le digo, hijo, perdón, me agarraron en un mal momento, pero ni fui grosera, ni mucho menos. Ay, ay, no, no, sí, perdón. Le dije, pero pues qué gusto saludarlos. Que tengas buen día, pues ustedes también. Ya, me bajé en el piso siguiente. No, pero está muy educada. Pero fíjate, hoy un día me encontré, eso me encantó. Y les juro que es verdad. A Mick Jagger, en Los Ángeles, tomando un cafecito afuerita de un restaurante. Yo no soy de ir y decir, oye, ¿no? Pero iba con alguien que dijo, por favor, Maite, por favor. Le dije, pues te acompaño, pero yo paso. O sea, paso, no por otra cosa, sino el señor está tomando un cafecito a gusto en su... Uno sabe. Uno sabe. Y entonces llegué, ay, no creo quién era, no me acuerdo quién era, pero le dice, Hello, Mick Jagger, how are you? Y dijo, yo no soy Mick Jagger, me parezco muchísimo, pero yo no soy Mick Jagger, siempre me confunden. Entonces, sí era, pero supo como contestar y nosotros, obviamente, no sé decirle, sí, sí eres, sí eres. Ah, ok, I'm sorry, ¿no? Bye. Pero, o sea, como con mucha carisma, porque sí, debe de ser muy cansado. Es cansado estar tomando un cafecito y que te digan Mick Jagger, pero tuvo muy bonita salida, a diferencia del compañero John Travolta a decir, estoy de vacaciones, es como... Oye, ¿no les pasa también que a nosotros nos tocó una época donde los artistas éramos bien inalcanzables? Salíamos en la tele, pero pues nadie sabía nada de nosotros, más que lo poco que salía. Y entonces, efectivamente, como dice Fer, te encuentras en un momento, te duele la panza, te bajó, te peleaste con tu novio, te regañó tu mamá, cualquier cosa que pase, y tienes un día muy malo y tienes que salir y de repente, no todos los días son buenos, pero hoy por hoy yo creo que con redes ya la gente nos humanizó un poco más, ¿no? ¿No crees? Cierto, ciertamente, ciertamente creo que las redes, que aquí también es otra cosa. Por ejemplo, Maita y Fernanda, cero redes. Ilse y Mimi, cero redes. Aquí, la de las redes en este grupacho de Inesperado Tour soy yo. Este, porque no crecimos con eso, evidentemente. Pero también hay artistas que no les gusta lo de las redes, no entienden, ni quieren entender, ni se les da la gana entrar al mundo de las redes. Eso es más como de los chavos, pero sí es una realidad de hoy. Ahorita, por ejemplo, nos están para saberlo. ¿Cómo dices tú que me gusta muchísimo? No quiero contártelo. Ustedes no quieren saber. Ustedes no quieren saber, pero estábamos haciendo unas entrevistas. Y vamos a hacer un TikTok. Y las cuatro, yo no, las cuatro. ¡Ay, qué horror! El TikTok, qué flojera. Entiendo perfecto porque no es nuestra época, ni es nuestra, nuestra... No crecimos con eso, ¿no? Estas cosas nuevas de las redes. Pero ciertamente las redes nos han humanizado muchísimo. O sea, yo en mi vida pensé salir con cara lavada diciendo, oigan, cambiaron no sé qué, ta, ta, ta. Y salgo con cara. Exacto. Hay un filtrito para hacerles el favor. Sí, claro, claro. Bueno, pero entonces ciertamente nos ha humanizado muchísimo. Oye, pero a mí realmente no me gusta, este... Me cuesta mucho trabajo que me vean en mi parte personal, ¿eh? O sea, en una entrevista tal vez cotorreo, pero al final del día una entrevista está más controlada. Estás en tu casa, en pijama, y yo no digo que esté mal ni bien. A mí me cuesta un trabajo que me vean, que me vean a Irma Hernández y no a mi Mila de Flans. Me cuesta muchísimo trabajo y todavía no lo sé manejar muy bien, fíjate. Sí, eso es algo que está complicado. Pero mira, nos queda ya poco tiempo. Vamos a hablar un poco de esta unión que hemos tenido. Que, pues bueno, la gente ha estado muy contenta con Inesperado Tour, esta unión de Flans y Pandora, Pandora Flans. De estar juntas y de tener un show. No vamos a hablar del show, de lo que tenemos, sino de lo que hemos sentido estar en este show. Que, pues al principio, cuando nos lo dijeron, fue así como, ok, sí, ok, sí, lo venimos, ok, aterricémoslo. Pero Fernanda siempre estuvo, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo. Y Fernanda llevabas muchos años diciendo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Maite y yo estábamos más rejegas, vamos a ser sinceras. ¿Ustedes? Yo también, yo como Fer, yo como Fer, este, yo, yo me entusiasmé a partir de su invitación. De cuando ustedes cumplieron, no me acuerdo, ¿cuántos años? 25 años. 25 años y que ahí nos invita, este, Rizos Hidratados, Fernanda, con un entusiasmo imposible decir no. Y que yo acepto que yo decía, pues no, 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 no me ilusiona, ¿no? Pero pues con esa invitación fue así como de... Para grabar con nosotros, primero el disco. Yo dije, sí, o sea, como que no, 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 estábamos nosotros... No veo, no me veo. Exacto, no me veo, apenas estábamos nosotros queriéndonos juntar de nuevo. Y Bon dijo que no quería. No, 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 Ivonne dijo que sí. Y luego, ¿por qué no? En un principio dijo que sí y de repente cuando no se concretó nuestra unión... Exacto. Ah, la de Flans. La de Flans. O sea, como que estábamos, sí, nos lanzamos otra vez y hacemos algo, fue un impas que tuvimos. Entonces dijo, Ivonne, como no nos vamos a regresar, pues no le veo ningún sentido. Y desde su óptica, pues tenía razón. O sea, ¿cuál es el sentido si no vamos a estar juntas las tres? Y entonces el tema fue, a mí también me ilusionaba muchísimo, pero siendo Ivonne una persona tan privada, de repente le costaba trabajo compartir escenario con nosotras. Y yo sabía que para ella era difícil compartir escenario con alguien más. Hasta con nosotros, el género que nosotros manejamos, creo que Ivonne cree, este es especulación. Exacto. O sea, yo creo que Ivonne no le daba tanta ilusión, ¿no? Ajá. Pero entonces, este evento, desde que, bueno, tú llevabas entonces tiempo, Fernanda también, yo no sé si desde en aquel momento, dijiste, ¿vamos a cantar juntas? Sí, yo desde que Emanuel y Mijares empezaron con eso. Entonces hace cinco años. No. ¿Sí? ¿De qué? Todavía no habían empezado la fer. Ellos llevan como ocho. Ocho. No. Sí, pero ahí, cuando nosotros nos juntamos, creo que ellos todavía no habían empezado. No, 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 cuando nosotros grabamos ese tema e hicimos el auditorio, todavía no, ni se vislumbraba esto de hacer shows enteros, que no es lo mismo que una canción. Exacto. Shows enteros de dos artistas, ¿no? Era un artistista y se iba a su casa, pero era una cancioncita y a su casa. Exacto. Exacto. Yo creo que entonces, quienes abrieron este camino así, como es abrir, yo me acuerdo que fuimos a ver una vez a Serrat, Víctor Manuel, Ana Belén y... Miguel Ríos. Y Miguel Ríos, que era así, se llamaba El Gusto es Nuestro, y era así como de wow. Miguel Ríos al estudio de grabación que estábamos grabando, Miguel Ríos llegó, así nomás, ¿qué tal, cómo estáis? Y yo, ¡ah! No lo podía creer, ¿se acuerdan cuando fue? Sí, sí, sí. No me acuerdo, yo me acuerdo el que el vi de Sabina y Serrat. Ese, ese, ajá, ese, pero no se usaba, no se usaba. Europa, en España siempre han sido como muy así de compartir escenario, no sé qué, América Latina no estábamos acostumbrados. Y empiezan Emanuel y Mijares, abren esta brecha, y entonces ahí Fernanda me acuerdo que decía, vamos a hacerlo con Flancy. Sí, híjole, y tenemos nuestras reservas, ¿cómo vamos a treparnos a un escenario con ellas, siendo que ellas son tan bailarinas y tan brincadoras y tan no sé qué, nosotros somos tan pasivas, tan de balada? No lo veíamos, ¿sabes? No lo veíamos, y de repente... Porque lo que dijimos hace un rato, hasta la manera de frasear y de cantar es distinta, es distinta, o sea, no es que no puedan ustedes cantar el pop que nosotros hacemos, ni que nosotros no podamos cantar las baladas de ustedes, pero estamos tan acostumbrados a estos dos géneros que si era complicado pensarlo. Es correcto, difícil, sí. Yo no me veía, era lo que a mí me costaba, que yo se los veía, no me veo con ellas, no me veo con ellas. Pero en nuestra experiencia sí, ¿no? Esa experiencia yo la... Sí, esa experiencia de mil y una noches y fue... En el auditorio, ¿no, hombre? Pero desde la grabada, desde la grabada, yo meterme con Isabel, es que no pude haber gozado más. Bueno, y ellas llegaron... ¿Por qué llegan en pantuflas? Dios mío, eso me llamó tremendamente la atención. Se le quitaron sus zapatos. La mimi, la mimi, ojo, yo sí me bañé, yo llegué... No, no, no. ¿Cómo? Las dos bañadas, ¿no? Sí, bañadas, pero llegaron con sus pantuflas. ¿Cómo das? Es que yo grabo descalza o con pantuflas. Bueno, todo así fue increíble. Bueno, la cosa es que entonces, acierto. A ti te daba miedo. No, 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 yo estuve muy... Es que yo soy muy rejega. Estuve un poco como Ivonne, escorpioncitas las dos. Yo es... No, es no. No, Jen, 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 que te saquen de tú. Y cuando me costó mucho trabajo, mucho trabajo, pero lo dejamos para el próximo programa, ¿te parece? No, porque el próximo programa vamos a hacer otras cosas. Ah, pues... Síguele. Ah, no, me costó mucho trabajo. Tenía yo mucho miedo. ¿Qué me daba mucho miedo? Me daba mucho miedo que su música es bien atractiva, es bien bailadora. La comparación te daba miedo. La comparación. La nuestra es súper pasiva, más bonita, más armónica. Las dejas es un relajo tremendo. Me daba mucho miedo el ángel de esta niña. De Ilse. De Ilse, de la güerita. Tiene un ángel que te... No, es que tú tienes un ángel, sí te lo han de haber dicho. Tienes un ángel en el escenario. Y aquí otro, un diablito, el angelito. No, este grande es ese charming. Sí. Ese charm, ese que llena el... Y verdad, se los decía, es que tiene un ángel que nos va a almorzar a todas. Ay, qué cosa más bella. Sí, sí, te lo juro. Y me daba miedo, pero eso lo descubrí, el miedo, en un drama ya siendo, ya estando... Yo soy muy temperamental, chicos, muy temperamental. No en el momento, pero me voy como cargando, 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 hasta... Que es muy mala, muy mala este hábito, pésimo. Entonces, estábamos en un ensayo y de repente, yo como que iba a los ensayos ya para inesperado. Y todavía iba con mis reservas y me costaba y entonces no me dejaban ser yo, porque más baila y entonces canta. Y troné un día y... No nos dimos cuenta. No. No. No nos dimos cuenta. ¿De veras? ¿De veras? O sea, siento que están siendo muy educadas. Siento que están siendo muy educadas. Y yo te digo, yo me voy, porque así soy. Yo cuando estoy enojada, ya no puedo ver gente, porque puedo ser muy grosera. Me subí al coche y hablé conmigo misma y dije, ¿qué fregaos me pasa? ¿Qué es lo que me pasa? O sea, porque eso sí me dijo a mí mi manager Rocío. Si es sí, es sí. Y si es no, es no. No vais a culpar después a nadie. Si es sí, pero yo decía, es que no había trabajo, el COVID, bla, 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 bla. Entonces, traía un desastre aquí adentro, tremendo, y me acuerdo que iba en el coche, en el viaducto. Y yo soy muy, como puedo ser muy bonita, soy muy sincera conmigo misma también. Le dije, tú lo que tienes es un miedo del tamaño. Pero todas teníamos miedo. Pero no. Si no, es que el cajero se cae de diferente manera. Era un miedo de sentir que Pandora podía irse. Era miedo. Entonces le hablé a Ricardo Calderón y le dije, lo que yo tengo es miedo. Entonces, al día siguiente que volví al ensayo, que ya eran los ensayos generales, chicas. Entra Ricardo y me dijo, ¿a qué le tienes miedo? Le dije, a perderme. Sé, yo, como lo que he hecho en Pandora, mi intérprete, la cantada, perderme. Me siento perdida, no encuentro mi lugar en el sitio de Inesperado Tour. ¿Quién soy? Me dijo, sé tú. Le dije, ¿te cae, Ricardo? Sé tú. Tú ya sabes el baile, tú ya sabes las coreografías. Es que si me equivoco y si te equivocas no pasa nada. Sé tú. Y me acuerdo que llegó el de iluminación, que ya lo conocemos, Tifi. Y que me dice, ah, no, es cierto, fue Ricardo. Me dijo, yo he trabajado contigo y Maite no está. Y quiero que vuelva. Qué bonito. Así me dijo, Maite no está. Entonces me fui a mi casa, claro. Yo me meto mucho a mí misma. Y dije, a ver, Maite, sé tú. No te pierdas en el camino. Porque si no eres tú, dejas de gozar. ¿Y ya estás contenta? Ya. Muy feliz. Muy feliz. ¿Y tú, mi first? Yo desde el principio. Siempre. Desde el día uno. Soy una, ¿qué dices? Que soy una flan de closet. Es una flan de closet. Oye, ¿y ustedes tenían miedo también? Claro que nos dio. Sobre todo, a mí lo que me daba miedo. La parte musical no me daba miedo. Me daba pendiente que no lográramos el equilibrio. Me daba pendiente que no fuera. El que hemos logrado muy bien, ¿eh? Lo hemos logrado. Dicho sea de paso. Espléndido. No que no se lograra, sino todo el proceso para llegar ahí. Porque evidentemente, Pandora iba a defender el lenguaje Pandora. Flans iba a defender el lenguaje Flans. Que no es lo mismo que defender a Pandora o defender a Flans. Aquí no nos teníamos que defender de nadie. Somos amigas, somos hermanas, compañeras, respetuosas. Nos queremos, nos apoyamos. Pero había que defender el lenguaje Pandora. Y había que defender el lenguaje Flans. Y eso nos estaba dando un miedo horrible. Ahí es donde fue laborioso. Qué laborioso porque de repente el defender el lenguaje Pandora tal vez sonaba impositivo. O el defender el lenguaje de Flans sonaba impositivo. Correcto. Y no, simple y sencillamente era entendernos nuestros lenguajes. Tanto musicales como personales. Porque si bien nos queremos, nos respetamos de toda la vida. Nunca habíamos trabajado juntas así de intenso. Entonces, yo sé perfectamente, como decimos la güera y yo, podemos estar en desacuerdo, podemos estar en desencuentro. Pero a la hora que nos tomamos de la mano y nos subimos al escenario, no existe. Y ese es el lenguaje que ya nos conocemos. Dame dos minutos más. ¿Cuál es la, quiero que lo digan, qué es lo que siempre hacen antes de salir al escenario? Cuéntales, güera. Nosotros hacemos un a la víbora, víbora de la mar o un, este, una, como niñas chiquitas. Antes, lo hacíamos con nuestro staff, lo hacíamos con Ivón, como de, esto es juego. Ah, qué padre. No se olviden que esto es juego y, y, y el día que no lo hicimos, nos fue muy mal con los monitores y no sé qué tanto. Entonces, sí, tratamos de hacerlo siempre. Siempre. ¿Y ustedes, Pandoras? ¡A cantar! Y siempre nos persinamos y ya hemos hecho también oración y oramos un poquito para salir. Y creo que ciertamente, y ya se nos acaba el tiempo, pero ciertamente creo que ha sido una fusión increíble el, el, el haber juntado a Pandora y a Flans. Creo que la gente ha estado, no, no lo creo, lo hemos visto. La gente, lo emocionados que salen, lo contentos que salen, lo que nos han dicho es, qué balance tan increíble. En ningún momento, ningún grupo es más que el otro, somos, hemos logrado hacer lo que tanto miedo nos daba, que era, cómo vamos a lograr hacer esta mezcla, que no sea ni Flans, ni Pandora, ni Flans, sino que sea Inesperado Tour. Y que sean las dos agrupaciones y ciertamente lo hemos logrado. Bueno, tanto que ya cuando termine Inesperado Tour va a ser, ahora sí, el esperado tour. O sea, el afortunado tour. Esto será por mucho tiempo. Ok, vamos a, vamos a hacer dos programas. Este fue el de Flans, Pandora, Pandora, Flans. Y ahora el que sigue va a ser las mismas cinco, pero les tengo una dinámica. ¡Venga! ¡Ya regresamos! ¡Volvemos al siguiente programa, familia! ¡Inquieren su bebida alcohólica y alcancenme! ¡Eso!